Amigos, vamos a continuar, vamos a continuar con esta noticia que nos dice que unas grabaciones sexuales podrían complicar a Bill Clinton y al príncipe Andrés, su defensa en el caso Stein. Dice, el goteo de información sobre la supuesta red de tráfico sexual que dirigía Jeline Maxwell, declarada en 2022 culpable con el multimillonario Jeffrey Stein, no cesa. Ayer se publicaron otros 17 documentos sin editar del juicio, desde que la juez Lorena Presca aprobase desclasificar la información. Ya son más de 200 documentos, en su mayoría inéditos, y al menos 150 a nombre relacionados con la denuncia presentada por la víctima Virginia Giffre, en 2004 los que han salido a la luz. En ellos aparecen, entre otras muchas figuras políticas, públicas o de otras altas finanzas, el príncipe Andrés, el expresidente Bill Clinton, el multimillonario Glenn Dubin, el expropietario de Victoria's Secret, Les Wesner o el presidente de hoteles Tom Priestett. Todos han negado cualquier delito, a pesar de que sus nombres se repiten en el testimonio de las víctimas y de testigos de las mansiones de Einstein y Little St. James, su isla privada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, que también describieron encuentros con otros personajes famosos, entre ellos el mago David Copperfield o el cantante Michael Jackson. En definitiva, amigos, esto está cogiendo forma y el señor Paz está poniendo, lógicamente, está sacando a la luz lo que los millonarios, los multimillonarios, sobre todo relacionados con la izquierda y los famosos relacionados con la izquierda estadounidense, hacían en esa isla que estaba más cerca de delitos sexuales que de una partida de mus. No estoy yo muy ducho en esta cuestión del caso Epstein y tal, pero yo sí que querría diferenciar una cosa, ¿no? Desde luego si hay unas grabaciones sexuales y tal, pues apaga y vámonos. Y muchos, pues sospechamos de nombres y apellidos de los que por allí iban por esas querencias. Pero claro, cuidado con aparecer o haber acudido a la isla de este señor, porque a lo mejor no era la finalidad de muchos de los que fueron a esa isla a tener encuentros sexuales con menores o con lo que queramos pensar cada uno. Muchas veces te pueden invitar a un sitio, tú allí has jugado al parchís, te has vuelto y luego allí se organiza la de San Quintín y te ves involucrado en un asunto que no tienes nada que ver. Lo digo porque no llegando a estos límites, ni mucho menos. ¿Qué le pasa a usted? No, 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 ya lo que queda es contar andanzas personales, pero muchas veces tú pasas por ahí y dices, tú también estabas, bueno, yo paso por aquí. O sea, que cuidado con quien aparece, desde luego si hay grabaciones sexuales, pues esto ya es otra cuestión. Y muchos nos lo temíamos, se ha hablado mucho de esta cuestión en el pasado y está bien que salgan estas cosas, porque yo creo que además me da a pensar que no son grabaciones sexuales al uso, sino que son cosas muy oscuras y bueno, pues ya nos meteríamos en otros jardines. Señor Jara, a usted que presuntamente le invitaron a esa isla y usted dijo que no. Cuéntenos la experiencia. Que a mí me han invitado aquí. O sea, yo, perdóname, yo estas cosas me entero por su programa, don Jesús. Vamos a ver, yo vivo metido en mi burbuja de pacientes y sus problemillas y bueno, intento documentar la posición para aportar un granito de arena. Vamos a ver, yo, el que la hace la paga. Es difícil que cuanto más poder tienen, ¿no? O sea, yo, cuando veía el reportaje introductorio, me he acordado rápidamente de Silvio Berlusconi y de Donald Trump. Que como eran de derechas, pues había que masacrarlos porque iban con chicas jóvenes o se les ha acusado o ha pagado por cerrar un pleito o un litigio en ciernes. Pero eso está fatal, fatal, ¿eh? Pero si lo hace Bill Clinton está genial porque es de los míos. Y volvemos a lo de siempre, ¿no? Al sectarismo absoluto. Mire usted, si usted está abusando de menores, si está pagando a cambio de sexo porque de usted hay allí una orgía, una bacanal. Sea las circunstancias, por muy sólidas que sean, de este tipo de personaje, ¿no? De tan baja estofa moral, ¿no? Pues realmente eso hay que perseguirlo con todas las consecuencias. Después es verdad que se zafa muchísimo porque son muy poderosos, tienen muchos resortes y tapan muchas bocas con millones de dólares. Pero realmente lo que hace es perseguirlo y ya está, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos meses saltó una polvareda enorme porque sale de Estados Unidos una... Bueno, mitad América Española, mitad Estados Unidos, que también es medio español. La película de un servicio, un cuerpo especial norteamericano se dedica a perseguir redes de pedofilia, ¿no? Bueno, eso ha sido prácticamente un escándalo. ¿Por qué? Seguramente porque mucho de lo que se denuncia en la película realmente viene pasando. Entonces realmente esto hay que destaparlo y estos sinvergüenzas, estos abusadores y tal, hay que denunciarlos. Sean de mi casa, sean de la de enfrente, de la de arriba o la de abajo. Eso no es exculpatorio. Señor Vera. No, es que es curioso que con todo este tema terrible de las redes de pedofilia, que en ocasiones, pues como ha dicho don Juan, pues están vinculadas a personas que tienen muchísimo poder, muchísimo dinero, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político, lo que ocurre es que se habla mucho y no se llega nunca hasta el final. Salvo esto sí, las tramas estas que sacan las fuerzas de seguridad, ¿no? De que son unos cuantos búlgaros o no sé cuántos que sí, que están metidos, estos sí salen. Pero estas otras que son todavía mucho más graves, porque claro, lo de Epstein, lo cierto y verdad es que en los medios sale poco este asunto. Lo vemos en pocas, aquí lo está comentando en su programa, pero usted se pone a indagar por la mayor parte de las cadenas de los medios, digamos, sale casi nada este asunto. Y es un escándalo de primer nivel, la CNN, que sí entró mucho, claro, es que esta isla la compra el señor Epstein y ahí tiene unas mansiones y ahí había niñas de entre 11 hasta 17 años, pero muchas de 11, de 12, de 13, que eran auténticas esclavas, que no podían salir y que algunas escaparon y que algunas de esas han podido denunciar, en concreto la Virginia Estallufre, que bueno, una de las cosas que han dicho con mucha contundencia es que el que desde luego no estuvo allí o no estuvo para nada vinculado con ninguna operación de abuso sexual, pederastia tal, fue Trump. Eso lo ha dicho con claridad. Y sin embargo, los medios, por lo menos en España, que están sacando este asunto, lo que hacen es poner siempre en el titular que el que estaba allí era Trump. Oiga, y por qué no hace hincapié en Bill Clinton, que efectivamente sí que han dicho y con contundencia, bueno, que tenía determinado tipo de conducta sexual, que le gustaban muy jóvenes, que no sé cuándo. Bueno, no quiero entrar en cuestiones de menudeo porque me parece un poco terrible, pero es absolutamente grave y es muy grave que gente poderosa, gente muy rica, el señor Epstein muere en la cárcel, se dice que suicidado. Realmente parece que le suicidaron. Permítame que le lea la noticia porque dice, Einstein se suicidó o lo mataron, la reveladora versión de su hermano Mark Einstein. Dice el comentarista político Tucker Carlson presentó el jueves una reveladora entrevista con Mark Einstein, el único familiar vivo de Jeffrey Einstein, el prominente pedófilo vinculado a las élites, quien fue encontrado muerto en su celda de su prisión en Manhattan en agosto de 2019, apenas una semana después de un supuesto intento de suicidio. El hermano compartió detalles sorprendentes durante la entrevista, desencadenando nuevas dudas sobre la narrativa oficial de la muerte de su familiar. A pesar de la reticencia de Mark, a aparecer a las cámaras, sus declaraciones ofrecen una perspectiva única y continuadora sobre los eventos que rodearon la misteriosa muerte de Jeffrey Einstein. Amigo, muy amigo de Bill Gates, por ejemplo. Claro, en su momento hablamos, si usted se acordará, de algún programa de Mundo del Rojo que sacamos, que seguramente a este señor lo hubieran matado para que no hablara de todo lo que pasaba allí, porque podían caer cabezas de todo tipo. Le habrían suicidado, pero en fin, son cosas muy difíciles de demostrar, pero que también es muy complicado que un personaje de este tipo, él mismo, todo puede ocurrir, pero también es curioso que algunos de los periodistas que estuvieron investigando el caso Einstein, y que como digo, sale muy poco, porque más bien es algo que sale en redes sociales, pero no sale en los medios, digamos, potentes, porque parece como que, en fin, son temas en los que mejor no entrar. Ahí tiene usted en España, por ejemplo, en España hay un caso que es tremendo, que es el caso Cote Cabezudo, que esto lo investiga muchísimo Melchor Miralles, un periodista muy prestigioso en nuestro país, y que hace unos reportajes terribles sobre esa cuestión, que involucraba a empresarios, a políticos de todos los partidos, a periodistas, a gente del mundo del espectáculo, y eso, ¿en cuántos sitios ha salido? Ninguno. Pues esto es lo que ocurre, esto es lo que ocurre, y son temas graves, son muy graves, porque nos estamos refiriendo a eso, a tramas de las que se sirve mucha gente que tiene mucho poder político, que tiene mucho poder desde el punto de vista del dinero, de la empresa, etcétera, etcétera, y que, claro, justamente, o de la policía, de las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera, y que justamente por eso no sale en ninguna parte, no sale en ninguna parte, y, sin embargo, ahí ha habido un procedimiento judicial abierto, en el caso de Cote Cabezudo ha habido hasta 13 denuncias de personas que fueron maltratadas, maltratadas en este caso, o que fueron utilizadas de mujeres o de niñas, claro, no sale. Y el caso de Epstein, que es una auténtica atrocidad, que debiera avergonzar a la sociedad occidental en la que vivimos, no sé si en China o en Rusia pasan cosas peores, que seguramente sí, pero este es el mundo occidental en que vivimos, y particularmente Estados Unidos, y aquí hay como una tela de araña que es mejor como que no se diga nada, ¿no? Bill Clinton, bueno, sí, pero no... Sí, bueno, que ahí participaba todo el poder político. Claro, todo el poder político, pero poder, bueno, y... Empresarial. Y gente de Hollywood, judicial. De Hollywood, judicial. Ahí estaba Jelena Jolie, hasta el propio Michael Jackson fue. O sea, que eso... En fin, pues eso, poco se va a decir... Josh Cooney, este que hizo el... El Forrest Gump, ¿cómo se llama? Sí, bueno, Tom Hunt, sí, tanta gente, pero tanta gente que hay listas que están ahí, y lo que pasa es que, efectivamente, aquí, ¿qué ocurre? Que son temas delicados y que algunos de los que tienen, o algunas de las que tienen que denunciar, prefieren o no denunciar, porque no vaya a ser que me pase algo. Y esto es lo que ocurre, porque pasan cosas de verdad, no es que nos estemos inventando que esto... No, 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 esto es un hecho real, y es un hecho real que se dice y se habla poco de él, justamente porque hay personas muy relevantes ahí que a lo mejor pues hacen todo lo posible para que no se hable. Vamos a entrar en un inciso, y es por referirnos a cosas que están todavía de actualidad. Hemos pasado de ser atendida en un hospital por una violación, no tiene que ver con... Son temas sólidos, sí, ¿no? Por el hijo del presidente del Tribunal Constitucional, a estar detenida por imputación de delitos, en menos de un mes. Claro que pasan cosas. ¿Qué ha pasado ahí? Yo, de luego, no lo sé, pero, desde luego, me llama mucho la atención que de tener que ser atendida víctima de una agresión brutal en un hospital de la Comunidad de Madrid, a un mes después estar detenida, imputada y con un proceso judicial en contra. O sea, pasan cosas y muchas veces inexplicables, por lo menos a la luz de lo que sabemos, porque tampoco hay nada de transparencia. Porque yo siempre digo que cuando uno no puede explicar muy bien qué vendes, a qué te dedicas, es porque no lo podrás explicar seguramente en público, ¿no?